Hola, bienvenidos a este nuevo video donde aprenderemos a editar videos de manera fácil y rápida con WeVideo. WeVideo es una plataforma digital que nos permite editar videos en línea, ¿esto qué quiere decir? Que no tenemos que descargar ningún software en nuestros dispositivos, por lo tanto podemos editar en cualquier dispositivo. Para ello lo único que necesitamos, además de una obvia conexión a internet, es una cuenta que generaremos a partir de nuestra cuenta de correo electrónico o bien desde Facebook. Una vez que ingresamos, esta interfaz es la que nos da la bienvenida. Desde aquí podemos ver el tiempo que nos queda de edición, así como el espacio en el que tenemos para guardar nuestros proyectos y los archivos que nosotros subimos. Además, encontramos los tipos de proyectos que podemos generar, video, recording, es decir, grabar la pantalla o a nosotros mismos, GIF y podcast. Además, si tenemos prisa, podemos generar videos a través de las plantillas que nos ofrecen, que vienen determinadas para cierto tipo de videos. Si ya hemos utilizado la plataforma, también nos aparecerán las miniaturas de los videos que ya hemos grabado. Una vez que comenzamos, esta es la interfaz que nos da la bienvenida. De este lado podemos encontrar en MyMedia todos los archivos que nosotros hemos subido, si es la primera vez va a estar vacío, pero es ahí donde tú puedes empezar a grabarlos. Para insertarlos, solo lo único que tenemos que hacer es arrastrarlos desde la vista previa hasta donde dice video 1 y video 2. Puedes agregar tantas pestañas o eliminarlas que dan tus necesidades. También podemos agregar texto, esto nos permite hacer anotaciones durante el video, o bien tarjetas de inicio, subtítulos y fin, así como otras transiciones que nos permiten que nuestro video sea mucho más estético. Del mismo modo podemos agregar fondos, esto nos permite que el video sea mucho más dinámico, sobre todo si nuestra resolución no es la mejor. Para cortar vamos a hacer uso de esta herramienta azul. Del lado derecho tenemos unas tijeras, esta nos permitirá ubicarnos en el momento en que queremos cortar y dar clic en las tijeras para separar ese cacho del video, como pueden verlo en pantalla. Una vez que lo cortamos podemos mover ese pedazo o bien lo podemos borrar haciendo uso de nuestro botón de borrar del teclado. Para ingresar nuevos archivos lo único que tenemos que hacer es arrastrarlos y colocarlos en la parte en la que queremos que estén. Y si queremos subir archivos propios lo único que tenemos que hacer es dar clic en My Media, ubicar el botón de importar y seleccionar los archivos. Podemos subirlos desde nuestra computadora o bien desde Google Drive o cualquier otra plataforma de nube que contenga los archivos que necesitamos. Y listo, así de sencillo podemos insertar nuestros nuevos archivos, compartir nuestros videos, hacerlos de la manera en que nosotros necesitemos sin tener que hacer uso de las plantillas. Una vez que lo terminamos en la parte superior derecha está el botón de Finish, damos clic, titulamos nuestro video, en este caso va a ser video de prueba, le damos clic en Set y aquí podemos tener muchos tipos de archivos que podemos generar de un solo video, ya sea video, solo el audio, imagen con movimiento, así como la calidad de nuestro video. SD es recomendada para videos que van a estar moviéndose mucho, como es esto enviados por correo electrónico compartidos a través por ejemplo de Google Drive. Esto nos permite que no necesitemos una conexión tan rápida y podamos visualizarlo desde cualquier dispositivo. Sin embargo, HD es más recomendado si es un video que va a terminar en YouTube o lo vamos a exhibir en otras redes sociales, es decir que va a ser totalmente digital y va a estar fijo en una plataforma en específico. Una vez que seleccionamos eso también seleccionamos nuestro thumbnail, así como el destino de nuestro video, ya sea que lo exportemos solamente a nuestra computadora o que a la par lo subamos a cualquier otra plataforma, como YouTube. Una vez que está listo le damos clic en Exportar y se va a cargar, esto quiere decir que los archivos que lo componen se van a comprimir para que no sea un archivo tan pesado. Una vez que nuestro video está listo le vamos a dar clic en el botón de descargar. Si quieres saber cómo utilizar más herramientas te sugerimos revisar nuestra lista de reproducción. ¡Hasta la próxima!